Hey, que onda acá amigos, como están? Espero que estén de maravilla, pues yo estoy feliz de estar aquí empezando este día y pues bueno, la verdad vamos a tomar una pequeña motito porque se nos está haciendo un poquito tarde, ahorita ya están viendo a donde vamos a ir, no puedo enseñar el viaje y todo eso porque pues no hay de donde agarrar, pero ahorita hacemos este pequeño corte y nos vemos en un ratito. Pues bueno, ya llegamos a nuestro destino, esperemos a que nos abran y todo eso, vamos a ver, Carlos, Carlos, mucho gusto Mario, hola, ¿está aquí ahorita? Que lo han metido a ver, ok, nada más bien para que nos abran, no va, ¿vas a llegarlo? No, tiene conveniente, no, realmente yo estoy norteado porque llegué al moto, acá atrás creo que hay un estacionamiento, un pavancito, ajá. Gracias por ver el video. 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 Bueno, ya hemos terminado en esta sesión, la verdad quedaron muy bonitas, muy chidas las fotos, pues bueno, aquí empezamos, creo que arregladito este lugar da una muy buena presentación, pero ahorita como estaba desordenado, te he dicho, ¿tenemos que arregladito? ¿tenemos que arregladito? ¿tengo o no sé? Dios, no me había dado cuenta de las patas, pero bueno, lo bueno es que se tiene aquí iluminación, ponlo, y la les viene acá en la paro del metro. Estuvo muy padre, muy ameno, muy, con un buen ritmo de las... Espera, no se ve, hay muchos retornos. Pausa. ¿Tú has ido? Sí. Primer corte es extra también. Bueno, ellos fueron los protagonistas de este video, ellos fueron los modelos con los que me tocó trabajar. Cuéntenme qué opinas, qué tal, qué les gustó, o sea, qué no les gustó. Estuvo muy, muy padre, el ritmo de trabajo muy, muy ameno, la verdad, pensé que íbamos a terminar un poco más tarde, pero estuvo increíble. Espero, mira, las fotos se ven padrísimas y van a quedar de lujo, a ver si verán. Estuvo súper, súper chévere, súper relajado, muy, muy ameno, muy todo sobre la marcha, sobre el tiempo, salimos súper temprano, una hora casi exacto con fotos, y las dos carros estupendas, ya apunto las verán. La verdad, sí quedaron muy cool, pues bueno, él es Carlos. Hola, ¿qué tal? Pues, yo soy reportero de Revista Rostros, pronto van a ver a Carlos Manzano y a Juan Ocampo en nuestra revista, así que sigan las redes sociales de Revista Rostros México, pronto van a ver sus entrevistas, sus sesiones de fotos, y están increíbles, síganos también. Bueno, y también que nos sigan a nosotros, ¿no? Obviamente en nuestras redes sociales, carlos.manzano28 y Juan Ocampo Oficial 1 en todas las redes sociales. Y Carlos Valenzuela en Facebook. Pues bueno, ya me conoce el servidor. Hola, hasta luego. Gracias, que estén muy bien. Bye. Pues bueno, hemos terminado el día de hoy, la verdad estuvo muy bueno, estuvo tranquilo, estuvo rápido, y eso es lo chido que tiene la actitud, y eso es lo que más importa en toda y cada una de las sesiones, que vayan con la actitud hasta el tope. Pues bueno, yo le corto aquí, y nos vemos.